Fue un poco la inspección ocular para ver cómo funciona el sistema porque no es lo mismo leer un protocolo que ver en vivo cuál es la función de cada uno y la responsabilidad de cada uno en el caso que nos convoca, que es el caso de la señora Zulka. Lo que debe quedar claro es la responsabilidad de cada uno en este suceso. Por mi parte, yo soy defensora del operador Pablo Bison. Su función específicamente de acuerdo al protocolo es atender una llamada, registrar lo que él considera más importante de la llamada, que fue registrado, y derivar. Esa es su función. Y aparte, indagar obviamente a la persona. Si uno escucha el audio, él logró indagar lo que él sí como dato tiene que sacar, de acuerdo a este protocolo de auxilio, que es el dónde, porque si no, él no podría activar las agencias, que él en 45 segundos transfirió la carta y las activó, y activó policía, y sabe que eso también es importante que la gente lo sepa, porque él por protocolo podría haber activado solamente la policía, sin embargo, él le dio aviso a las dos agencias. Y bueno, después, ya las otras responsabilidades mayores son las del despacho policial, porque es la que mueve los recursos al lugar, y son los encargados, bueno, de dar aviso a la policía, a los móviles, para que se dirijan al lugar del suceso. ¿Es necesaria una orden para ingresar a un domicilio, o puede actuar conforme al llamado de auxilio remitido? Y de acuerdo al protocolo de pedido de auxilio, no es necesaria una orden judicial para ingresar, ellos de hecho tendrían que haber ingresado ante el pedido de auxilio, es clarito el protocolo, y también el código procesal de Salta, que establece que la policía puede ingresar a un domicilio sin orden judicial cuando hay un pedido de auxilio de adentro de la vivienda. Eso es público notorio, así que ellos, los dos oficiales imputados en la causa, tendrían que haber ingresado ante la aplicación de este protocolo, que desde el punto de vista de la cantidad de protocolos que tiene 9-11, fue el adecuado a la situación, a la llamada de emergencia, y fue el que se debía aplicar. Recordemos que el operador solamente puede aplicar un protocolo de los 100 protocolos que tiene actualmente 9-11, por sistema, no puede poner más de dos, un protocolo, si o si tiene que ser uno. En la inspección ocular hoy, ¿qué se puede desprender de acuerdo a la información? Porque uno escucha al procurador hablando de esto, que tampoco es, los medios son parte de esto y tienen que dar a conocer la noticia, vivimos en un estado democrático. Por ende, ¿qué se puede desprender como información de la inspección en la jornada de hoy al 9-11? Y de la inspección ocular quedó claro determinados puntos que creo que habían dudas de investigación sobre el audio, sobre la ubicación de cada uno en su puesto de trabajo, sobre qué funciones tienen los supervisores dentro del 9-11 y sobre todo lo que es el sistema, porque es un sistema que está todo informatizado, más allá que están los protocolos. Pero bueno, en la práctica se ve mejor cuando uno lo puede inspeccionar o ver con los propios ojos, que fue el motivo de la inspección, para entender bien el sistema. Recordemos que en el 9-11 está demanda ciudadana, está la policía, el despacho policial y el SAMEC, y otras áreas que están en otras partes, pero también dependen del 9-11 en seguridad. Así que era importante esta inspección ocular para comprender bien la mecánica de cada uno y las responsabilidades de cada uno, que como ya les expliqué, hay responsabilidades menores, desde que uno tiene una llama de la deriva solamente, a otras responsabilidades donde había mover los recursos, informar a los recursos de qué se debía hacer o no se debía hacer y los recursos que debían haber ingresado de acuerdo al protocolo.